Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Y con todos juntos puedo pasar por una puerta. Creo que ya sé a qué se refiere con se congela. Ese es el que me estaba costando trabajo. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Los cinco sentidos, ¿no? Sería... Mi cuarto zapatea como una araña. Y con todos juntos puedo pasar por una puerta. Se patea como araña. ¡Ah, sí es! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Ok. Bueno, entonces... Si era el cero absoluto y el segundo, el otro. No estaba muy seguro de los cinco sentidos, pero... Me costó. Tuve que escucharla varias veces para saber qué onda. ¿Quién tiene una alberca aquí o todo se habrá inundado? ¿El lobby se habrá inundado? Yo creo que sí. Los primeros pisos también. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto de Stila Cartier Wells. Lippers convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra a esa zorra y borra sus ideas, podridas. Basta de tonterías y volved al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la puerta SATI. Y tenemos un estímulo programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Estúpidos drones, ¿y por acá? La señorita Cartier Wells es una super zorra. Bueno, si eso justifica trastearle el cerebro... ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Carajo! 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 Corre, 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 corre. Ok, la señorita Cartier-Wells es una super zorra. Vamos a ver la rutina del siguiente drone hasta donde llega. ¿Hay una puerta? Ah, casi no se mueve. Ahora hay que activar algo, entonces, para que entre alguna habitación o algo. Ok, por aquí lo flanqueo. ¡Oh! Ay, cabrón. Corre. De este lado acá me perdía. Hay una habitación ahí, creo que sí, ¿no? Las habitaciones nos obligan a lanzar el proyecto de reconversión. Ah, pero está cerrada. Así que las dos rutas terminaban a donde mismo y sin muchas sorpresas. Corre, 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 corre. Edge, he encontrado esa mierda de oficina. ¿Qué accidente? ¿Sabes? Esa mujer era una buena persona antes del trágico accidente. ¿Qué accidente? Tal vez puede que se olvide. Eso no curará las cicatrices físicas. No. Haz la responsable del accidente. Calma su amargura. Tiene que dejar de odiar al mundo por lo que le sucedió. Ahora vamos con todo. Sí, ahora hay que remezclar. Dime una lista de todo el personal que abandonó su puesto sin mi permiso. Uy, sí que despiadada. Es todo por ahora. Quiero remezclar cerebros. Eso está chido. Ah, ahí tiene una rueda. En ese escaparate tiene una llanta. Tiene pedazos de vehículos, ¿no? Incapaces de resistir la mínima molestia. Anhelaréis los traumas del borrado de memoria más que los refugiados un vaso de agua. Vuestra desesperación será mi fortuna. Yo no tengo miedo. Yo no olvido nada. A lo mejor ella va a hacer... Me va a dar el reflejo. Cuando me aproxime a ella. Tengo que hacer la responsable del accidente. Bien. Ahora ya estoy poniendo atención porque las otras veces ni ponía atención ni de qué tenía que hacer y nomás no. No lo hacía bien a la primera. Bueno, ya no tienes que tomar tiempo. Bueno. No, 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 no. Ahí salió una manita para agarrar el vaso. Hola, mi cielo. Pórtate bien con tu madre. ¿Me lo prometes? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Te imaginas las posibilidades? Mami, dámelo. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. ¡Basta, Nilin! ¡Tranquilízate! Tendrás tu regalo cuando lleguemos. ¡Nilin! ¡Siéntate y cállate! ¡Mami, mira! ¡Nilin! ¡Siéntate! ¡Nilin! ¡Siéntate! ¡Seguro infantil activado. Mami, solo trata de protegerte. No hagas eso nunca más. ¿De acuerdo? Ok, y perdió a su hija en el accidente. Ok, perdió a su hija en el accidente. Por eso se amargó. ¡Mami! 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 ¡Nilin! ¡Mami te avisó! ¿Ves lo que pasa? ¡Nilin! ¡Mi pierna! ¡Ha sido culpa tuya! es tu mamá qué tal por eso tienes de la cicatriz en los labios ni la imbéz es tu madre qué caray y a veces ni lim te está manipulando hecho es tu mamá la quien vas a hackear el cerebro no te moleste eso tengo que hacer la que se culpe por el accidente ok si se quema cuando se le caiga eso hay bargo obviamente si no se activa ya se mata así que tiene que ser retirar esto y y así va a poder alcanzar el recuerdo el regalo niling el meriférico estaba en obras tuve que desviarme por nueva belvin y había muchísimo tráfico tráfico en contraste a jacks si lo hice y el año que viene tú te encargas del cumpleaños tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo pero si yo lo tiene como voy a hacer que se desespere si tu hija olvidase que fue su cumpleaños yo también quieres venir a pasear conmigo me pregunto por qué se habrá quedado tan callada ¿por qué se habrá quedado tan callada? debería castigarte mi cielo pero los dos sois tan adorables juntos y ya no tiene accidente y eso lo va a hacer desear lo más todavía y ya no tiene ningún tráfico y ya no tiene ningún tráfico ve Jack eres el mejor ¿encontraste a Jacks? Jacks Jacks si lo hice y el año que viene tú te encargas del cumpleaños tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo ¿me lo das? por favor me paso el día en el laboratorio ¿tuviste tiempo para ver mi nota sobre terapia memorial? hola mi cielo pórtate bien con tu madre ¿me lo prometes? Charles, querido no estoy segura de que los clientes acepten tu idea almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial ¿te imaginas las posibilidades? tengo que ser la que se desespere para que se le caiga el vaso encima ¿de acuerdo? ahora mismo creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños basta Neely tranquilízate tendrás tu regalo cuando lleguemos ¿y eso? maldición no no hay que desactivar el seguro infantil mami mami solo trata de protegerte no hagas eso nunca más ¿de acuerdo? mami ¿habrá gastado? ha sido culpa tuya tiene que ser de ella carajo todo si le doy todo anilin para que se quede quieta y algo que se rompa el cristal se testaría le cae el vaso encima un cumpleaños la nota papi me va a matar y si culpa de ella y por eso es que anilin tiene ese corte en la boca sorpresa de cumpleaños ok ok mamá mamá nilin tu pierna mi cielo no fue culpa tuya debería haber tenido más cuidado y era tu cumpleaños mi pobre niñita lo siento mucho yo también lo siento irónico no la presidenta de memorais que se niega a olvidar el peor día de su vida lo perdí todo todo esto señora la gente terrorista ha sido vista en su planta una brigada está de camino gracias ahora estoy lista la vida nos ha separado pero siempre serás mi hija nunca haré nada para dañarte mamá yo vamos corre lleva al tejado corre te recordaré pronto philip mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto reconversión ahora que todos vuelvan a casa que vuelvan con sus familias tú también philip claro señora gracias señora mi mamá sorpresa sorpresa el dolor a la única verdad irrefutable en este mundo eso es cierto soy la hija de stila cartier wells soy la heredera perdida de la dinastía memorais ese chiste es muy retorcido ahora que empezaba a tener una razón de ser un motivo vuelvo a estar perdida en un mar de dudas qué juego retorcido está jugando edge puedo confiar en él pero él quiere demostrarme que su lucha es justa una vez más pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes dijo que los secretos más ignominiosos de memorais están enterrados bajo la bastilla esa fue la justificación para que remeclase a mi propia madre que había olvidado tener devorar mi pasado para crear un futuro mejor estoy cansada de huir y quiero respuestas y y y y y y y y ¿Qué pasa? No tengo ganas de chachar ahora. Bad Request sigue encerrado. El doctor Sebastian Quay lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial. Encuéntralo y libérale. Que quede claro, lo hago por Bad Request, no por la causa. Delante de ti tienes un ascensor. Te llevará bajo la pastilla. Y allí lo entenderás todo. Tengo que abrirlas por completo. ¿Dónde está ese güey invisible? Que andaba por ahí merodeando y vienen subiendo, míralos, 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 míralos. Joder, esta no es la opción más tentadora, pero allá voy. ¡Silencio, suave! ¡Silencio, suave! ¡Silencio, suave! ¡Silencio, suave! ¡Silencio, suave! ¡Silencio, suave! ¡Muere que nada! ¡Soy! ¡Satra! ¡Dame tu rostro! ¡Dame tu rostro, en serio! ¡Dame tu rostro! 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 ¡Dame tu rostro ¡Suscríbete al canal! Menos 2, menos 3... Y con la electropistola me darán el poder. ¿Qué me hace falta? Me hace falta un circulito para mis super habilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!